Ay mami, yo sigo aquí en la cola Desde que entraste en mis pupilas me tenés haciendo fila Y no me paras bola Ay mami, sigo esperando tus gols Y es que a pesar que ella me ignora yo la sueño a todas horas Horario diurno y nocturno Ay mami, sigo esperando un chance No te daré ese chance Si con soñar nada se pierde de que al fin le dé luz verde A nuestro eterno romance Ay mami, yo sigo aquí en la espera Ya sepas otro calendario y este amor que siento a diario Sigue al pie de la bandera No te paro hola, prefiero estar sola Aunque esperes turno, diurno y nocturno No va a haber un chance de que haya un romance Y solo te espera esperar la vida entera Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que te espera Si la triste te espera Y al pie de la bandera Al pie de la bandera Espero que me quieras Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que te espera Y al pie de la bandera, espero que me quieras Ay mami, yo sigo al pie de la bandera Confiando en que llegara ese día que me quieras Mami, no te estoy sacando carrera Pero corre el tiempo y la espera desespera Los días, las horas, minutos, segundos El tiempo va pasando, sigue girando el mundo Pero este amor profundo ya no piense en calendario Se seguirá esperando el tiempo que sea necesario Ay mami, yo sigo convencido Y es que a pesar que el tiempo avanza mientras hay una esperanza No me doy por vencido Ay mami, yo sigo a quien le espera Estoy siendo sincera Esto no es pura calentura, este es amor del que perdura Y sigue al pie de la bandera No te paro, hola, prefiero estar sola Aunque esperes duro, diurno y nocturno No va a haber un chance de que hay un romance Y solo te espera esperar la vida entera Y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que te espera Y el que te espera espera Y el que te espera espera que me quieras Y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que te espera Y el que te espera espera Y el que te espera espera que me quieras Y yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que te espera Y al pie de la bandera Y al pie de la bandera Espera que me quieras ¡Ay, ay, ay! María María ¡Hola, che! ¡Sachitay! Después del colo invierno llegará la primavera Yo sigo al pie de la bandera Con este amor eterno te amaré la vida entera Yo sigo al pie de la bandera Yo sigo al pie de la bandera